¿Qué pasa chavales? Bienvenidos un día más al canal, bienvenidos a Crash of Cards Bueno chicos, cuánto tiempo sin hacer un vídeo de Crash of Cards He de decir que he estado una semana, una semana y media sin internet Pero ya está solucionado, voy a poder hacer vídeos más a menudo como os gusta a vosotros Como veréis, he cambiado un poco la habitación, he puesto por aquí una estantería Donde poner mis, bueno, mis figuras tal que cual Como veréis, he puesto luces LED, me compré el anillo que si no habéis visto el vídeo Por eso se me verá ahora mucho mejor Y nada, vamos a comenzar con una de las que van siendo las primeras aperturas de 2019 chicos Vamos a empezar a abrir, vamos a empezar a hablar un poquito de todo Os voy a dejar de seguir abajo en los comentarios porque ya sabréis los que jugáis más a menudo Que han quitado las insignias Bueno, no me ha dado tiempo a hacer unas pocas que iría debido a que no tenía internet Me queda también con algunos sin tener algún regalo de navidad Pero bueno, supongo que más adelante se podrán conseguir Dará el juego la opción de tenerlos Y nada, como he dicho antes Bueno, bola épica, a ver que bola nos sale Ahora después haremos un recuento como ya sabéis De las De los coches que hacen falta para poder fusionar Alguno que no tengamos En el momento el coche El auto de choque Que ahora si lo tenemos maximizado Vamos a ver si subimos un nivel o dos Y bueno Como ya decía antes Me estaréis viendo mejor o eso supongo Me he comprado un anillo de luz Para que me veáis mejor Mejor un poco la calidad de la imagen del canal No sé, carruaje real Y bueno, nada Han quitado ya las insignias El tema de navidad Vamos a ver que se viene ahora Me he metido antes Ha hecho Class of Cars Hace poco una publicación en Facebook Que bueno, decía Decía nos enseñaba un nuevo auto Así que pronto Supongo que vendrá La nueva y próxima actualización No sé si el próximo jueves O dentro de los jueves Ya sabéis que normalmente La suelen sacar jueves Vamos a ver si nos sale alguna legendaria Chicos Muchas gracias por el apoyo dado En los anteriores vídeos He subido un par de vídeos Que no son de Class of Cars Pero os han gustado Igualmente Miles de gracias Yo voy subiendo Lo que me apetece Básicamente Vamos otra común Y como me gusta mucho Subir Class of Cars Pues seguiré subiendo Es el tema principal Del canal Me gusta mucho jugar Me gusta mucho Las interacciones Que dais vosotros En los comentarios Solo dejar abajo Vuestro comentario Vuestro like Que no lo he dicho antes Que ayuda a que los vídeos De Class of Cars En Youtube Se vean más Donut Más 20 A ver si de las 18 máquinas Que quedan Nos da para subir un nivel Que seguro que sí Y bueno Ir chetando poco a poco La cuenta Chicos Que ya es tiempo Ya sabéis que yo no utilizo Hacks Ni nada Que yo voy A abrir máquinas Y a ver si subo de nivel Y yo ya un par Va a hacer dentro de poco Un par de años Que me instale Class of Cars En el móvil Que Bueno Me lo instale Había salido el juego Y a los dos meses De haber salido el juego Fue yo cuando yo Ya me lo instale Vamos por aquí Una gema más Vamos allá Si bueno Si queréis Dejar un comentario Y algún día Algún día Contaré Cómo fue Que empecé a jugar Este juego La manera Por la que Me enteré Que existía La manera Por lo que Básicamente Empecé a jugar Si queréis Dejar un like Un comentario Y algún día Lo contaré Cómo fue Mis primeras andaduras En Class of Cars Bueno He comprado A mí Una tira de luces LED De 5 metros Luego dejadme En los comentarios Si os gusta Cómo queda O no Chicos Yo pongo aquí Un mandito Y voy cambiando El color Ahí mismo Lo tengo puesto Para que vaya Cambiando Sol Poco a poco Rojo Verde Azul Rosa Amarillo Naranja Bueno Todos los colores Yo le doy aquí A un botón Que lo va cambiando Poco a poco Me gusta más Vamos a seguir Quedan menos máquinas Chicos A ver si queréis Un día enseño Todo lo que tengo En la estantería No sé si lo estaréis viendo Bien Tengo algunas cositas No sale este coche de lujo De momento nada Vamos a ver Que nos hace falta Por aquí nos hacen falta 3 gigantones Por aquí 4 swim Por aquí 4 coches fúnebres Y ya estaría Nos hacen falta 3 coches más Para fusionar Que no tenemos El más nuevo Ya sabéis Que lo fusionamos Fue el Banana Split Vamos allá 13 máquinas Quedan No sale legendaria Vale Una común A ver si tuviésemos Un poquito de suerte Y al menos Subiésemos Un nivel Vale Coche carreras No está maximizado Nos dan experiencia Por lo cual Me gusta Nivel 89 A ver si subimos Al nivel 90 Chicos Redondeamos ya Al nivel 90 Otra común Bueno Mientras no la tenga Maximizada Me da igual Vale Maximizada 388 gemas Se me hace raro Ver Tan pocas gemas Después de Que tengamos Tantas Ya sabéis Que me gasté Una burrada Una burrada De gemas En abrir máquinas legendarias Para tener Todos y cada uno De los coches Me compré El coche Que no salía En máquinas Luego Después de comprármelo Me seguí Abriendo Máquinas legendarias Para tenerlo Al máximo Os deis Por ahí El video Del coche cuerda Creo También sacamos Mucho La máquina Del tiempo Un coche Que a mi Personalmente Me gusta bastante Está muy bien Para el bueno Volumen Y me da a mi Que a menos Que salga Alguna legendaria No subimos De nivel Chicos Bueno Esto era Más que nada Una apertura De máquinas Pequeñita Para hablar Un poco Con vosotros He estado Un tiempo Sin subir Class of cash Bueno Esa morada Ha estado Muy bien Y nada Me apeteció Un poco Hablar con vosotros Que tengáis Un poco De class of cash Por aquí Haceros saber Que voy a hacer Muchos más videos Que la causa De que haya estado Tan ausente Ha sido Que no tenía internet Y nada A continuar Con el canal Vale chicos Venga que pronto Se vienen Nueva actualización Y nuevas cosas Si no estás suscrito Suscríbete No te digo más Eh Vamos allá Ojo Otra vez Ese vagón de guerra Nos ha salido Un par de veces Más 20 Más 20 Más 40 130 Si salís una legendaria Que no tengamos Pero como las tenemos Todas Me van a dar gemas Entonces Como que No quiero legendarias Venga va A ver si salía Alguna épica No maximizada Es escalofríos Cinco máquinas Chicos Vamos a ver Si tenemos suerte Oh Común Necesito épicas Eh O si no No subo el nivel Voy a poner por aquí Que me veáis mejor Vale Camión de basura Una gema más Lo he pasado Deprisa Y corriendo Y no me ha dado tiempo Ni a ver Ni a ver Que era bola amarilla Vale Pues legendaria Por aquí Ya las tenemos Todas Incluso maximizadas Así que Va a ser repetida Me va a dar 10 gemas Vamos a ver Cual es Bueno El coche de velocidad Pues ahí está Como sale poco Más 10 gemas Pasamos ya De las 400 Lo cual es perfecto Si sale Alguna legendaria nueva La compraré Chicos Para que la veáis Seguramente Ojo Y me dan el Bianchi Más 20 de experiencia 150 Nos vamos a quedar Muy cerquita Chicos De subir de nivel Pero no os preocupéis Porque voy a hacer Pronto una apertura Muy grande En la que vamos a subir Si no subimos ahora Un nivel Si no Dos Vale Épica Si no la hubiésemos Tenido maximizada Me hubiesen dado 40 Y hubiésemos tenido Posibilidades De De subir de nivel Ya nos subimos Es una morada El vagón de guerra Otra vez Chavales Bueno Ni tan mal No nos ha salido Tampoco ninguna Que queramos Para fusionar Algún coche Pero bueno Está bien chicos Hasta aquí la apertura De hoy Espero que os haya gustado El vídeo Espero Que hayáis pasado Un grato Un grato rato Hablando conmigo Y nada Dejad vuestro like Suscríbete Si no lo estás Estad atento Porque van a venir Muchos más vídeos De Crash of Cards Y nada Vamos fuertes Con el canal